Muy lindo, 30 hermosos, acá lo del amigo Roger Taya, todo genética de los cerritos, atención a negocio, eh Todo genética de los cerritos, los caretistas, todos, todos comprados ya en los cerritos de sección, vamos Son tantos como 30 los que vendo que valen para ver lo que me dijeron con todo También 500, ¿qué me dijeron? 509,000, ya estoy grande, 9,000, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 250 ya 250, 50, 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 no te puedo asegurar que no No, 9, 50, 50, 50, guajarán una de los cerritos, 270, 300, 320, 340, 360, 340, acá tengo 1, 2, 3, 40, y para más El rato de Estela, el rato de Estela, el rato de Estela, tu 4, 8, como siempre, sincional, está el medio de la brechea, acá el tenista también Con genética primera y con todo, con las cabañas, vamos a quitar el recabo ¿Cuántos de estar amigos que me dijeron, 500, 400, 9,000 allá me dijiste? No, 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 8,000, 400 Ajá, ¿9,000 para minus? 400, 440, 440 power 150, 300 750 aca 8, 750 1, 2, y 8, 750 1, 2, y 8, 750 760 ya, 770 800, 520, 770, 860 900, 920, 940, 950, 1010, 20 Gracias Ejado, 8.010 pesos, 1.000, eso fue lo más 45 días, 7,500, 7,500 tengo acá, 7,520, 540, 560, 80, 620, 40, 60, 80, 720, 50, 80, 800, 80, 800, 800 acá, 800, 101, 800, 1 más, 67, atentos a las puertas, perdón, 67, el color que sigue, vamos, Son 30 los que vienen acá con 30 días también armados Armados los tarjetitas por el muro medio 7000 lo dijiste acá 7200 tengo acá 20, 40, 60, 60, 320 40, 60, 60, 320 40, 60, 60, 320 620, 40 620 Desplazo y los tiene señores que me dijeran para ver lo que van 7000 bueno en esto 7, 6, 8, 6, 500 Lo que me digan arranco, vamos 6.000 pesos tengo acá 20, 50, 70, 120 50, 70, 220 50, 60, 500 300, 150, 400 40, 400 40, 100, 100, 400 410 410 410 allá 6, 410 410 420 420 420 acá 6, 420 42, 6, 420 420 430, 440 50, 60, 60 60, 60 469 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué me dijeron para ver lo que vale? Madre de ternero, como quieras llamar Con 30 días Con 30 días ¿Qué vale? Vale 7 mil 6 mil pesos de departe 6 mil 20, 50, 70 120, 50, 70 150, 70 350, 70 350, 370 380, 400 370 acá 6, 370, 400, 420 440, 460, 480 460 acá 460, 60, 480 520, 500 acá 520, 540, 560 580, 600, 620 640 620 acá 620, 630 640, 650 640 ¡Fue nomás!